buenas como están mi nombre rector garcía rubio vivo en cuba la provincia del guin le hago vídeos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección por esto no le cobramos nada a nadie hoy es sábado 28 de septiembre son las 11 de la mañana estamos aquí donde nace agramonte venimos a hacer un videito aquí al suscriptor venir benito ramírez y hace un aire sabroso y el sol se siente menos hace como tres días está haciendo este aire bueno vamos a saludar nuestro mito jonathan en rafael y a su familia muchas gracias por todo el apoyo desearle un feliz sábado bendiciones para todos y a nuestros amigos suscriptores también desearle un feliz sábado venga lleno de salud y prosperidad y mucha tranquilidad que pase un excelente día bueno benito quiere que la gama hasta la calle miró y ahí a ver no da tiempo pues vamos a hacer otro en narciso lópez hemos hecho unos cuantos vídeos hoy los suscriptores no se desesperen yo los voy a hacer por si hay alguien que no le haya hecho el vídeo y ve que ha pasado el tiempo pues me lo tiene que recordar porque puede ser que yo no lo haya pasado no me ha llegado no me haya dado cuenta y no lo haya pasado para la agenda donde lo anoto así que por favor sí alguno no le ha llegado pues no ha salido el vídeo que me lo diga bueno esto es un punto de gas ah eso son las mi pymes camión con harina esta es unión no no a este rastro que pasamos ahí, renta de habitaciones, hay unos cuantos negocitos de ese tipo aquí. Bueno tengo que parar porque ustedes saben que cuando uno tiene las dos manos ocupadas siempre se pica algo en el cuerpo, en este caso la costilla derecha. Digo a la izquierda, me estoy arrastrando con la derecha. Este es José Antonio Cardé, Villa 1943, muy bonita, aquí otra renta de habitaciones. Ahora estamos aquí en Pepe Torre. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, dándose like, 3902, la última vez que vi, ahí las estadísticas, muchas gracias. Gracias también a todos los que nos recargan, pues muchas gracias, pues gracias a ustedes. Podemos seguir haciendo más videitos. En este instante estaba la recarga, que es la mejor, que se multiplica por 12, es Máximo Gómez. Y entonces nos dan 6 mil pesos de saldo en el teléfono. Esa es la mejor, podemos comprar 12 paquetes de 500 pesos que tienen gigabyte, tiene LTE y tiene minutos para hablar. Es el mejor, pero lo mejor es que el dinero no caduca ni se vence, está ahí de saldo en el teléfono, el tiempo que sea. También nos pueden ayudar con Super Chat o haciéndose miembro del canal. Ahora estamos aquí en Mártiris. En la descripción del video siempre dejo mi teléfono, 50 11 05 50, para ayudar en lo que podamos. Pero bueno, aquí lo que más tratamos es darle promoción a un negocio, la venta de una casa, cosas así. Bueno, aquí llegamos al Parque de la Flor, este es mi parque preferido aquí en Holguín, por su aspecto colonial y su sombra. Ven, ven, muy bonito. Las personas vienen y se sientan y se pasan horas ahí, disfrutando de ese fresco, porque esas losas que ustedes ven están húmedas, siempre se mantienen así. Y entonces te da un fresco mayor, aparte del árbol que te da el fresco, pues el piso te da el fresco también. Y todas esas losas que son coloniales, muchas ya las han removido, otras no, otras están ahí desde que se hizo el parque. Y ahí la iglesia, la iglesia del parque San José. Y bueno, vamos a terminar el videíto aquí en la calle Miró, el suscriptor Benítez nos dijo aquí así. Espero que lo disfrute, que lo hayas, hayas visto tu casa o lo que querías ver aquí en este video. Miren esta casa. Vaya Gramonte. Ese es el colegio de los amigos. En 1902. Tiene años. Tiene muchos, muchos años. Mira esa. Allí aquello es una iglesia. Bueno, desearle un buen día a todos los suscriptores. Lo pasan excelente. Lleno de paz y tranquilidad. Muchas bendiciones para todos. Vamos a bajar por Miró. Lo vamos a hacer ahora el Narciso López. Esta es una construcción súper antigua. No es de las más antiguas, pero sí es antigua. Dice Colegio de los Amigos. Fundado en 1902. Clase. 1951. Miren eso. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro videíto. Pasen buen día. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.